Amigos, aquí estamos el día de hoy, a punto de tomar un busito. Casi no hemos andado en buses como tal, manejamos más que todo el metro, pero el bus no mucho y ahorita estamos esperando uno, porque el día de hoy vamos a un lugar que se llama Team Labs Planet. ¿Qué es esto? Es aquí en el bus, ¿qué han hecho? Ahorita les sigo contando. No, es un verde. Es un verde. Esperemos que no sea ese el bus, porque si no ya nos quedamos. Team Labs Planet es un lugar como para vivir una experiencia, no sé si se llama, inmersiva. Es una experiencia en la que ustedes van a entrar en un edificio con un montón de secciones artísticas, hay agua en el piso, flores colgando. Son como pantallas, pero al mismo tiempo es interactivo, porque pues vamos a sentir cosas. Es una experiencia muy bonita que hemos visto muy viral en las redes sociales y quisimos ir a conocer. Vamos en este momento, ahí les vamos a contar si podemos entrar, porque no hemos comprado los tickets en línea, sino que los vamos a adquirir en el lugar. Y también vamos a estar visitando otros lados, obviamente, queremos ir a Shibuya, al cruce de Shibuya. Ahí está la estatua de Hachiko ETC. Así que compañeros en este día, amigos, vamos a conocer un poquito más de Japón. Ahí se fue el bus, no era ese, amigos, pero estábamos equivocados. Ya preguntamos ahí y no. Nosotros andábamos como por allá, solo nos cruzamos de eso de aquí y caminamos a esta estación. Y aquí realizamos y aquí sí es. Ya llegó el bus. Ya nos subimos, solo que va un poco lleno. Vamos como que somos argentinos. Ahora sí, a ubicar Team Labs en el Google Maps. Vamos a ver, está para allá. Aquí cruzamos el puente, creo yo. Cruzamos el puente y a la derecha. Si queríamos venirnos caminando, no hubiéramos aguantado. ¿Vieron el puente donde estaba el río? Yo aguanto todo. Eso, eso, eso. Me llega, me llega. Qué condición, esa zumba ha funcionado, doña Ligia. Ah, esa. ¿No era en los bravos? ¿Esta, esta planta? ¿De Huicoy? ¿Conzu? Ah. ¿Conzu? ¿De Huicoy? ¿Qué es? Esa planta se volvió una peste. Ya llegamos, Team Lab Planet. Ahora vamos a ver dónde comprar nuestra entrada. ¡Cuá, cuá, cuá! Amigos, no había entrada que está sold out para hoy. Pero ya compramos para mañana ahí en las maquinitas. Igual les voy a dejar la página donde las pueden comprar porque yo ya la había visto. Pero como vimos que decía que se podía comprar acá, dijimos, bueno, quizá no es temporada alta, entonces van a ver. Pero no, amigos, no. No, compran a mejor con tiempo y de una vez, así les llega su correo y ya vienen con su ticketcito. Nosotros vamos a tener que ir mañana, en la noche. Y, bueno, toca hacer el siguiente plan. Y, amigos, llegamos a Shibuya. Por allá atrás tenemos el cruce de Shibuya. Vamos a tratar de subir a un edificio donde podemos verlo desde arriba. Pero por acá lo pueden ver, ya pueden ver la aglomeración. Venimos saliendo de esta estación que está aquí atrás. Y vamos a ver si lo podemos ver desde arriba. Y si no, pues enseñarles también desde aquí abajo. Estábamos por allá y caminamos unos pasos. Y acá nos encontramos a Hachiko, amigos. La estatua de Hachiko, como pueden ver. Se hace cola por ahí. Se turna para tomarse la foto. Ahorita se los voy a enseñar más de cerca. Antes de continuar, una parada muy necesaria. Estamos comiendo en un lugar que se llama Lotería. Pensaríamos que es como para concursar y ganar. Pero acabamos de pasar unos cargos. Miren, aquí está Prince comiendo. Allá al fondo mis papás. Estos combos nos gustaron como unos 50 quetzales cada uno, más o menos. Está rica la hamburguesa. Está rica las papas. Aquí te venden. Aquí no te venden como que el combo completito. Así de que con tus papitas y todo. Todo por separado. O sea, la hamburguesa no tiene un precio. Y luego escoges qué papas querés. Y mediana, grandes. Si querés gaseosa, si solo querés papas, etc. Muy raro encontrarse combos completos. Sí, casi. Entonces, todo por separadito. Incluso hay unos lugares que pasamos a comer que te cobran la salsa. O sea, literalmente te dan todas las cositas. Y si querés salsa y eso, tienes que hacer el pago de tu salsa. O sea, aquí y ahí sufre. El de ahí, por ejemplo, o el de ayer fue. Ajá. Miren, ya terminamos y quiero que vean. Aquí se echa la basura. Aquí se echa el resto de hielo o agua y se deja el bajo por acá. Y listo. Hasta te puedes lavar ahí tus manos. Bueno, lavar no. Echarte como alcohol. Queríamos ir al sanitario, pero aquí hay todo un sistema. Miren, en este restaurante, para entrar al baño, hay como un cosito para ingresar códigos digital. Y con tu factura, con el número de tu factura, ingresas y puedes entrar al baño. Pero nosotros ya tiramos la basura incluyendo la factura, así que no pudimos entrar al baño de mujeres. Conseguimos una factura ahí en la basura que habían dejado por ahí perdida y la utilizamos. Miren, los dígitos que hay que meter son estos. Pacha aquí los códigos y el botón este y ya le abre. Pero al principio no entendíamos, pues, mucha tecnología para nosotros, para un simple bañito. Ahora venimos a ver esta tienda famosa, que no sé cómo se pronuncia, pero... Único, ¿no? Podría ser. Es una tienda de ropa, zapatos y... Es como Único, ¿ah? Sí. Y estos dos chicos querían venir a ver, bueno, el Prince, Prince. Prince, Prince quiere ver ropa y zapatos, entonces venimos a echar una vueltica por acá. Según he leído, es bien famosa por tener precios económicos en ropa y zapatos. Esta es una tienda como de tres niveles de pura ropa. Ahorita fuimos al nivel de arriba y es de mujer. Y en el primer nivel, bueno, son dos niveles, ¿verdad? Sí, aunque pasan las cosas de mujer también. Son dos niveles, amigos. ¿De hombre como que solo están en primer nivel? Sí, aquí, por ejemplo. Prince dice que se va a comprar un pantaloncito y nos vamos. Ahí está Prince midiéndose las cosas. Ahí, ya no puedo ver. Ahí está, ve. Para vérselo él completo. Hasta calidad, o sea, me gusta. Si tiene que... No puede salir. Está bien, está bien. Está bien. La playera, la camisa, también. Está bien. Es de la puerta. Está bien. Ahora, entramos aquí a Adidas. A ver si estos chicos se compran algo porque quieren comprarse unos tenis. Vamos a ver. Y unas camisas también, o gorras que vienen en Tokio o Japón. Tiene como tres niveles también en esta tienda. Tiene un nivel. Aquí estamos. Ah, bueno, son cuatro porque estamos aquí. Está este, este y ese. Cuatro niveles. de cosas de cosas de adidas. De cosas de adidas. Adivinen a quién le quiere comprar un par de zapatos. Amiga, me quiere regalar un par de zapatos a mí. Los prometíos. Yo creo que tal vez lo voy a comprar. Me dice, ¿no? Me dice, me parece. No, pero a mí me gusta, si te queda bien. Ah, siéntate, no te, no te topa. No, la uña queda hasta ahí. Por si te crece la uña, tenés espacio ahí. ¿Te gusta ese? A la Kim le gusta el negro, dice. Ah, si le gusta a mí, me compres el negro. Miren, esos son los que llevo yo. Prince lleva verdes, la Kim lleva negros y mi mami lleva con líneas azules. Miren, esos son los que llevo yo. D gene a mi. Miren, esos son los que llevo yo. vean ahorita que se va a poner amigos en verde vean la cantidad de gente que hay esperando al otro lado y a este lado y a este lado ahorita van a ver la cantidad de gente que se cruza en este cruce valga la redundancia vamos a ver ahorita que se ponga vamos a ver un edificio para ver para intentar ver desde arriba el cruce es de shikuya justo ese edificio es al que pensamos ir esperemos que si se pueda ya entramos al edificio supuestamente es en el 11 y también supuestamente dicen que es gratis vamos a ver si es cierto si no le pagamos dice la canchona ya estamos subiendo vean desde aquí ya empezamos a ver todo diferente ok wow lo gran se va a ver increíble primero de dos lo logramos no griteamos accedimos amigos al 11 y nadie nos dijo nada todo muy bien tenemos aquí unas vitrinas desde las que podemos ver el cruce el cruce es exactamente el que está allá la vista no la tenemos aquí abajo exactamente pero se logra ver y se ve increíble podemos ver los restaurantes los demás edificios iluminados incluso todavía un poquito el atardecer que hizo hoy fue hermosísimo ahí está ahí tomando una cámara rápida bueno es normal y aquí podemos ver una maqueta de Shibuya aquí mismo en el edificio donde nos tomamos nuestra fotita y nuestro video viendo el cruce de Shibuya tenemos esta maqueta super cool vean que calidad y nosotros estamos allí donde dice you are here aquí estamos vamos a volver a cruzar vamos a ver que tanta gente cruza en este momento creo que se hizo un montón es que de verdad es una barbaridad de gente pero barbaridad miren este chico super preparadísimo con equipo super cool grabando aquí el cruce si quieren hacer compras aquí en bueno en japón hay varias tiendas que se llamen don quijote es esta tienda que pueden ver aquí ahí se lee don quijote y tiene como siete niveles para arriba de todo un poco dulces regalos que dicen tokio o japón etcétera acabamos de salir de ahí incluso venden maletas se llama don quijote e incluso venden maletas esta es la maleta que acabamos de adquirir para poder llevar este poquito de peso extra porque el papi modelando la claro que sí conozca las dimensiones es resistente entonces pues compramos ahí la maletica para poder echar dulcitos o recuerdos porque ya no nos cabía en nuestra maleta que pues traemos menos equipaje del que le permiten a uno para no cargar tantas maletas pero como ya estamos llegando pues un poco al final del viaje de japón está bueno entonces pues adquirimos esta maleta y ahorita en frente de don quijote encontramos esta tienda con muchos souvenirs hay gorras que dicen tokio bolsas que dicen tokio y la familia nuevamente ha caído en las trampas de la de las compras estas son las compritas que hicieron miren qué ventas están estas gorras aquí en la tienda esta que les digo y prince también se compró una pero en versión color negro las letras ahora pasamos a esta tienda como se llama la tienda para mí ok y mi papi pasó a comprarse una camisa y en que anda viendo también lentes que dice que hace años él usaba de estos lentes con su hermano anda buscando el estilo que él quiere pero no hay exactamente el color que quieres es un verde florescente papi es raro que se ande comprando cosas la verdad casi nunca compro para él pero ahorita si se queda en su gustito entonces a ver si encuentra si no pasa que sea su camisa se lleva es que la camisa dice japón enfrente está muy bonita bien aquí tiene unos lentecitos miren amigos vean la amabilidad aquí de los japoneses ellos ellos están en esta zona de información se salió corriendo y vino a enseñarnos ayudarnos incluso aquí en la máquina nos está explicando cómo comprar estos tickets la verdad que aquí la gente es súper amable vean qué lindo por lo menos todos los que nos hemos encontrado hola amigos queridos buenos días más o menos desde acá casi es mediodía nuevamente pero ya hablamos arregladitos creo que vean mi look después de mi blazer toda de negro y me ando estrenando los adidas que se compraron el día ayer porque me lo regaló mi hermana de hecho ando estrenando ella también está estrenando para esos zapaticos y como pueden ver ahorita estamos en la lavandería que está fuera del hotel aquí es donde vino a lavar mi hermana cuando recién llegamos aquí a tokio y aquí adentro no sé qué baché apache algo ahí se está moviendo no fue sin querer si no pusiste el piso no ahí está sin querer viste así apache y esto empezó a dar vueltas hoy hay bastante viento así se siente potente esperemos que no haga demasiado frío pero descuento que hoy sólo salimos nosotras y mi papi se quedó descansando en el hotel está muy cansado no quiere salir entonces pues ni modo ahí lo dejamos descansando y nosotros ahorita nos estamos dirigiendo para la zona de cabicucho se llama ahí van a buscar mi mamá y mis hermanos algo alguna tienda para comprar y nosotros vamos a entrar a conocer a Godzilla porque ahí se encuentra Godzilla esperemos poder subir nos vamos viendo por google maps que es la aplicación en donde nos dice por dónde irnos por dónde cruzar ahorita estábamos ahí en la lavandería que les conté porque estábamos cambiando dinero ahí dentro está una maquinita que tiene un buen tipo de cambio entonces estábamos cambiando dinero quiero que vean la verdad es que hay mucho viento y estamos en el edificio frente al edificio donde está Godzilla allá arriba está vamos a hacernos para atrás para ver si lo podemos ver mejor pero vamos a intentar subir allí aquí está en el edificio como se llama el edificio es un hotel que se llama grey city de aquí podemos verlo mejor vean ahí está ahí le estamos tomando fotitas y dedito hasta arriba vean hasta música tiene y todo ambiental la zona esta zona se llama cabicucho amigos cabicucho y está aquí en shinjuku donde nos estamos hospedando nosotros está cerquita como a 7 minutos caminando ya entramos aquí al piso 8 del hotel y miren nos encontramos con Godzilla y ahí está la ciudad y aquí están todas las películas por año todas todas las de Godzilla hasta llegar a el año 2018 cuántos han visto ustedes amigos cuántas cuáles este es el hotel entonces dentro del hotel es que está en Godzilla y básicamente tienen un área que es como un café esto que está acá lo que yo leí en internet el truco es que comprarte una bebida un postrecito y con eso ya tienes acceso a conocer allá a Godzilla tomarte tus fotos ahorita ya ordenamos pedimos un cafecito pedimos unos postres ahorita nos trajeron agüita y unas toallitas para limpiarlo en las manos muy típicas aquí de Japón postres y las bebidas tampoco están muy baratas por ejemplo un postre no sé como 1400 yenes es un postre pequeño la bebida igual como 1300 yenes mil crepas creo que se llama ese no me acuerdo miren quién está ahí ya entramos a la terraza ahí está Godzilla espero que me escuchen porque hay mucho viento sólo nos costó 4000 dólares como 5000 yenes nos costó casi mil por cabeza porque al final para lo consumimos eso lo importante que por lo menos lo consumimos ahí está la boca de Godzilla podemos ver la representación también de la película vi que había una cosa secreta para tocar para que rugiera pero vamos a ver si encuentro yo eso nos encontramos aquí donde presionar para que ruja aquí dice que algo pasa cuando pones tu mano no sucedió nada no sucedió nada se oye ah si ya está despertando se oye ya está despertando se oye ahorita le va a pasar prins vamos a ver si se ve algo o sólo se escucha porque si se oye rugir ya vimos que únicamente ruge pero sí sí hace cuando ponen la mano ahí ustedes va a pasar a rugir no pero estaba tomó tomarme esa foto y se puso el vídeo mira 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 y era el aire vamos a entrar ahora a cabicucho tower vamos a ver hasta dónde podemos llegar pero vean me encanta este edificio vean qué belleza está justo enfrente cabicucho todo el tiempo lo ha dicho mal cabicucho y aquí enfrente es donde acabamos de salir de ver a Godzilla aquí podemos ver una pantalla ese es el hotel mi mamá y mis hermanos se fueron a comprar a esta zona de por allá y ahorita los alcanzamos pero queremos ver qué hay aquí adentro de cabuquicho tower entramos y esto lo que vemos vean qué cool estos restaurantes su boca o chico cusco cusay se llama guau a la que impresionantes colores guau está super cool en el segundo nivel estamos viendo que hay una zona de juego de maquinitas como estas que son para sacar este chibolitas y a ver qué te sale a ver qué juguetito sale se llama namco tokyo en aquí es muy famoso esto de las maquinitas y hay por todos lados y en este segundo nivel encontramos un pasillo lleno de ellas pasamos por acá y hay máquinas para sacar juegos muñecos agarrar con esas pinzas así miren aquí son peluches de este lado tenemos algunos juguetes que yo no conozco miren son una barbaridad ya veo a one piece órale miren estas maquinitas son para jugar lo mismo pero en versión más mini y aquí vemos algunos personajes acá tenemos a nemo a dory para agarrarlos con esta maquinita cuesta 100 yenes encontramos también unas máquinas para jugar mario kart que chile vamos a ver si lo probamos y mario no yo Encontramos este juego que es obviamente muy japonés Según he escuchado, esto se llama Taiko Y es como de tocar los tambores Me imagino que es de llevar el ritmo Llegamos al tercer nivel y está The Tokyo Matrix Vemos esta zona interesante Y por aquí dice Enter for free Así que vamos a intentarlo amigos, es gratis Ya preguntamos si este lobby como tal es gratis Miren esto es lo que hay por acá La experiencia como tal, la verdad no sé de qué es Pero esto es lo que hay por acá Allá arriba estamos amigos Bueno por lo menos lo que vimos, gratis, está cool Está interesante Ahorita estamos en una tienda que se llama Don Quijote Que ya les he mencionado antes Pero en esta zona más o menos donde estamos hospedados Y les voy a enseñar un par de cosas que hay por acá Por ejemplo aquí tenemos un uno Pero de Mario Miren Aquí tenemos llaveritos de los pokémones Estos creo que son bolsitas No, no sé qué son la verdad Pero aquí hay de Pikachu Pikachu de Lego Subimos unos niveles más y vean aquí hay algo de Gucci Hay de Christian Dior Obviamente son copias, verdad amigos Y Harmony, Guess También hay bolsas Tenemos por acá en otro nivel zonas de maquillaje Sombra, rímel De todo, de todo de maquillaje Y también hay zonas de skin care Ahora estamos almorzando como a eso de las 4 de la tarde amigos Estamos en KFC Nos decidimos por algo un poco más normalito No tanto comida japonesa Aunque al final tiene el toque japonés Las salsitas y todo Nos costó cada combo 650 yenes Lo cual está súper bien Giche se pidió ahí una wrap de teriyaki supuestamente Pero dice que sabe como que a salsitas de Japón, verdad? Ah, bueno Como a soya con miel y como... Estás engrejándose Pero está rica Está rica, está buena Le mandamos la ubicación a mi hermano Para que si quieren pues vengan a comer por acá Ya de hoy tenemos nuestra visita a Team Lab Se recuerdan que fuimos y no pudimos entrar Porque había que comprar con anticipación Bueno, pues hoy es Y vamos a irnos en metro A las 7 tenemos nuestra entrada Entonces queremos llegar antes Y les vamos a estar grabando por supuesto También esa experiencia Aquí en Japón la gente es bastante aislada, solitaria Entonces hay muchos cubículos como esto que te divide Aunque imagino que también tiene que ver con el COVID o algo así, verdad? Pero he visto varios lugares en los que comen aislados O sea, literal hay un pedacito aquí Un pedacito aquí que te tapa Y comes como en tu propio cubículo Sin tener contacto con nadie Y es como barra En todos lados Ay, sí, barras Tienen gente muy solos Acá son muy solitarios No hay mesas así por montones Así como en Guate que juntamos las mesas Y alamosías No, esto no existe acá Si se dan cuenta, miren Son barritas Por ejemplo, esta chica está acabando sola en su pedacito Y así, todos Ya nos alcanzó la familia Y ya compraron sus almuercitos Y ya vamos para el hotel Aprovechamos a llevarle algo a mi papá también Que se quedó allá descansando Cayó la noche Y vean como brillo Parezco un foco brillante Bien, nos venimos a aventurar Los cuatro Mis hermanos Gui y yo Para venir a Team Labs Saben que compramos nuestros tickets A ver si me escucharon algo de lo que dije Porque hay mucho viento, amigos Pero venimos llegando a Team Labs A conocer este lugar A ver qué tal la experiencia Ya vengo predispuesta un poco Porque leí O más bien vi videos Donde dicen que huele a patitas La entrada Imagino que es solo la entrada Porque hay que quitarse los zapatos Las calcetas Hay que entrar descalzo completamente Hay experiencia en agua Camina uno por agua, etc Entonces, vamos a ver qué tal, amigos Ahorita venimos llegando Aventurándonos Y lo logramos Logramos venirnos en metro Y pues ya Estamos literalmente Llegando a la zona Aquí antes de entrar Veo que venden Algodón de azúcar Antes de entrar Justo allí Mira qué montón de gente Hola, hola Lo bueno es que traemos nuestro ticket Porque si no Que el día sí venimos por gusto Vean Sí, está cool Vean eso Para arriba Wow Desde aquí ya La música nos dice algo Aquí está la zona de espera Allá están las máquinas para comprar Pero dudo que haya para hoy, amigos Así que siempre compren antes Vamos a ver Vamos a ver Estamos entrando en la primera parte, es la parte del agua, se ve muy cool. Hasta cloro lleva porque se siente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Miren! Se desintegran. Los peces no. Miren y hay pececitos, ya lo vieron, son los koji de acá de Japón. Ahí están los pececitos. Vean, vean, vean. ¡Miren qué genial! ¡Miren! 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 tiempo adentro y no dicen nada, o sea puedes quedarte disfrutando más tiempo de lo que dice tu ticket nosotros nos quedamos un poquito más de tiempo y todo bien, ahorita acabamos de salir y quedaron unas fotos bien chileras, nos gustó mucho esta experiencia, se las recomendamos está increíble por cierto amigos, les quiero decir que no olía a patitas el lugar yo creo que ha mejorado eso porque olía a clorito, como que el agua tenía cloro y no sentimos olor a patrices, al principio es una, pero un poquititiz eso sí, quizás en una mediodía el pie ha sudado recientemente mucho no sé, ahorita era de noche entonces no, no se sentía en una mediodía delgado ¡Suscríbete al canal!